En un hecho denominado como insólito, un cachorro nació con rasgos humanos en el sector de la Altagracia, de Najayo Arriba. El perro de solo dos días de nacido tiene dos patitas con cinco dedos cada uno, similar a los de una persona. El canino presenta signos característicos de una vulva humana, lo que es calificado por la señora Giselle Guzmán, propietaria del perrito, como un hecho sin precedente en esa comunidad. Esto fue una cosa terrible, mire, pie de gente, mire no tiene mano, mire la nariz, mire ese perro, mire como tiene, mire aquí, y yo lo malo que es que mire que tiene un totico, usted sabe que esto es una cosa terrible, esto está en la Biblia. El perro profesional, el perro, el perro. ¡Aquí usted le atribuye el nacimiento de ese animal, de esa forma! Oh, que esto tiene todo como si fuera una gente, porque mire varón, mire esos pies, son las manos, estos son las manos, mire. Las manos, mire, mire el ombligo, mire la barriga, mire, y mire acá, mire la nariz, y fíjese ese, varón, mire las manos, mire, y algo hay aquí, mire, que mire como tiene esto, y mire, tienes una vulva, ¿está me entendiendo? No tiene raro, no tiene más manos, y respira, y mira como respira. Mientras que personas religiosas aseguran que es un ejemplo del creador, sobre que muy pronto todo lo terrenal llegará a su final, y que cosas como esta, ha ocurrido en otros animales. Yo pude ver hace un promedio de 15 años, o de 20 años, que una mujer dio la mitad chivo y la mitad gente. Es decir, que el lomo del niño era chivo, yo, primeramente, ella estaba en el hospital, y yo, acerté mente ahí al hospital, y cuando yo vi esa mujer con ese niño, yo dije, oh, pero mire una mujer con un niño, con la mitad chivo y la mitad gente. La mujer largo al niño, y me cayó atrás, yo me fui. Después yo pude ver otra ocasión, una puerca que parió la mitad gente y la mitad puerco. De acuerdo a versiones de los comunitarios, al lugar se ha presentado una gran cantidad de curiosos, a presenciar la similitud humana del cachorro. La mano, la parte de atrás, tenía la forma de la vulva de la mujer, igualito que una mujer, y uno la vira, y así como se la presentan, y tiene la patica, los dedos, y parte de mujeres, la forma de su parte. Ok. ¿Una persona que sea como señalada con respecto a eso? No, pero aquí no. ¿A la cual se le atribuye la paternidad de ese perro? No, o sea, hasta ahora mismo no te he decidido. La madre del cachorrito de color marrón con rayas negras parió cuatro perritos, de los cuales tres nacieron normales. Para Centro Sur de Noticias, Rafael Lara. Gracias. 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 Gracias.